Y bueno chicos, bienvenidos, regresamos para probar Fortnite OG, capítulo número 1, el modo nuevo de juego, se llama modo recarga o modo reload, como muchas veces le pusieron ahorita en inglés Y pues bueno, volvimos para probarlo en la Nintendo Switch, nos vamos a jugar aquí unas partiditas rápidas, a ver que tal es el desempeño en este mapa Recordemos que este mapa originalmente salió para estas consolas de pasada generación, y pues yo creo que a esta consola no creo que se le vaya a dificultar mucho a la hora de correr esta experiencia Recordemos que obviamente este es un modo de juego bastante frenético, y pues obviamente necesitaremos bastante tiempo de respuesta rápido, buenos FPS para que nos vaya bien Porque obviamente si no la experiencia va a ser un poco mala, en mi opinión, obviamente necesitamos tener lo mejor posible el friend rate, ya que pues si va con trompicones pues nos va a ir un poquito mal Algo bueno es que este mapa pues al ser de pasada generación, en estas consolas se va a desempeñar bastante bien diría yo, eso en teoría Pero bueno, ya volvimos para probarlo, vamos a comprobarlo nosotros mismos, dejemos las teorías de un lado, vamos a ver si nos podemos llevar alguno por aquí Disculpenme, hay un poquito la cámara, vamos a cuadrarla, vamos por aquí, aquí tenemos gente Bueno, nuestro primero, uy, algo que sí, se me está haciendo difícil bastante la puntería, pero bueno, ahí vamos poco a poco Vamos a tener quieto esto, estoy concentradísimo, bros Ando concentradísimo con esta madre Espérate bro, que nos mataron al escuadrón Este modo de juego consiste básicamente pues en tratar de sobrevivir todo el equipo hasta que no los maten a todos Pues vamos a tener tiempo todavía para sobrevivir y llegar hasta el final de partida Algo buenísimo que si nosotros no somos buenos, pues esta versión de por sí el emparejamiento es un poco más fácil Y aparte de eso, pues este modo de juego nos va a ayudar un poco más a la hora de jugar Más que todo si somos nuevos, ya que aquí podemos morir varias veces sin, bueno, tener tantos handicaps como quien dice, ¿no? Sin tanto problema, porque muchas veces uno tiene miedo en el Battle Royale a que lo maten y volver a empezar Entonces aquí vamos, al menos vamos a tener que disfrutar un poco más la experiencia Yo creo que es mucho más disfrutable Pero bueno, vamos a ver si nos cargamos a este güey Otro güey que cayó aquí Bueno, mis compas, los están matando cada ratico ¿Qué es lo que está pasando, señor Meloso? Vamos a ver si nos ponemos las pilas No sé por qué los están matando tan feo por allá Yo por acá solito Bueno, lo bueno es que va bastante bien en cuanto a rendimiento En cuanto a calidad gráfica, primero vamos a detallar eso Yo creo que pues está igual que la versión anterior La que tuvimos en diciembre del año pasado Así se recuerdan que Fortnite OG llegó Y pues ya tuvimos este mapa Aunque obviamente el mapa completo Ahorita mismo pues nos encontramos con una versión un poquito recortada, ¿no? Es un mapa más pequeño, como pueden ver este es el mapa Tenemos algunas ciudades importantes como pisos picados Un mapa bastante reducido, bastante pequeño Aunque según hay teorías de que dicen de que este mapa Lo van a ir expandiendo poco a poco con más contenido Puede ser que tenga razón, no lo sé Pero pues yo creo que estaría interesante verlo Cómo evolucionan las mecánicas en este mapa Ya que la ves de verdad Ya por la nostalgia, pues yo creo que vende por sí solo Tiene más o menos medio millón de jugadores Que estuvo en los primeros días Ahorita ya ha pasado un día entero Varios días completos que no ha jugado Y pues sinceramente, ¿qué les digo? Pues yo creo que está bastante bien Obviamente por la mera nostalgia Yo creo que hay mucha gente que está volviendo Obviamente se ven los números que está teniendo Porque el Battle Royale y todo eso como que ya Ya la verdad está pasando un poco de moda Y más ahora con tanta cosa que han metido Que se ha vuelto una locura la verdad No es que sea la gran cosa Pero bueno, ahí vamos viendo a ver A ver cómo es la vaina, pelate bro Pálmate güey A ver si no le llevamos a este señor Uy, este perrito cajino La engarza bien feo hermano Tener cuidado con estos señores Pareciera que no jugaran tanto Pero juegan un poquito Aunque aquí lo que es el tema de la puntería Sí casi no me gusta Porque es bastante complejo Los mandos pues no es que ayuden mucho Pero bueno, se hace el esfuerzo Ya que estamos jugando en modo con construcción Pues yo creo que no se puede hacer mucho Pero bueno, la verdad aquí sí no me gusta Llevar escopeta tanto en lo que es la consola Por la sencilla razón de que a veces da tirones Y cuando da tirones pues no me gusta Por la razón de que muchas veces se traba Se traba bastante la consola a prácticos Entonces para evitar esos problemas A la hora de jugar Pues trato de no llevar armas como esas Trato de llevar más que todas y armas como Como estas, más que todo Pero bueno, ahí tenemos varios enemigos Yo creo que vamos a tener que retirarnos Porque solo no vamos a hacer ni mierda aquí bro No creo que no le pego ni una bala a estos weys Lo tengo ahí cerquita Pero no les pego pegar ni una Ahí le pegamos una Otra, otra, otra wey ¿Dónde vas? Bro, ayúdame Este wey Bueno, ahí nos salvamos de poco Es que hay un perro allá arriba en esa torre Espérate bro No lo veo, no veo tan de lejos Ahí está en sí dibujado, sí Está como medio pegue Otro balazo, wey Asómate y veréis Vamos a ir por ese perro Espérate bro Vamos a subirnosle allí arriba Bueno perro, ¿qué estás haciendo acá arriba? Carroñerito, perrito Estaba dañando la partida, ¿no wey? Pero bueno, no la lleva Uy, este maldito Tenía aquí una escopeta Bien, bien criminal Señor Meloso Aquí no, no lo puedo creer Señor Uy No, la chingada Este wey Sí juega bastante Se notaba Porque llegó como un demente ahí Pero yo me voy a morir Antes de que llegue Y pues bueno chicos Ya en otra partida Seguimos aquí en la aventura De Fortnite OG Capítulo 1 La verdad Bastante interesante Como han dejado el tema Del rendimiento En esta consola Se desarrolla Bastante bien Y pues bueno Ya lo tuvimos obviamente Originalmente Desde su lanzamiento Tuvimos un excelente Capítulo A decir verdad Y pues bueno Ahorita mismo Pues nos encontramos Con una versión Bastante estable Ya con los años Que ha tenido Y la evolución Del mismo motor gráfico Pues hace que esta consola Pues le caiga bastante bien Obviamente a nivel gráfico Pues yo creo que Tiene lo mismo Del capítulo original Obviamente no tiene El se feeling Totalmente original Yo creo que en la Xbox Super X Ya lo estuve probando Y se nota un poquito Más ese feeling Así nostálgico Así que maito Los colores Y pues se ve un poco mejor Hasta incluso creo yo Porque ya lo probé En la serie Si se ve parecido a este Muy colorido Y todo Pero la versión original Es la que más se nota Como la versión de Xbox One Que ya la estuvimos probando El día de ayer Y la verdad Una belleza de consola Para poder jugar El capítulo Oh shit Que ahora que llegó Con este modo Nuevo reloj Aunque bueno Este modo de juego Pues la verdad Es que es bastante frenético Y esta consola Pues si da algunos problemas Y ahorita pues que jugué La primera partida Que vieron el primer corte Pues me di cuenta Que la verdad Si da bastantes problemas De rendimiento Y pues obviamente Ahora lo malo Es que ya no tendremos Un contador de FPS Para poder verlo Al menos Ya no tendremos eso Una lástima Ya lo quitaron Hace rato No me acuerdo En que temporada O que lo quitaron Pero bueno Ya me olvidé Pero fue en este Hace como dos temporadas Atrás ya que lo quitaron La lástima ya No tendremos El contador de FPS Que tanto queríamos Bueno Siempre lo tuvimos Pero bueno Más o menos Nos tenía preocupados Viendo ese contador Aunque pues bueno No hacía falta mucho verlo Porque por si siempre Iba mal el juego Y más ahora En el capítulo 5 O capítulo 4 Tuvimos un rendimiento Más o menos Ahí aceptable No es que sea Tal gran cosa Siempre hemos tenido 30 FPS Y pues obviamente Ahorita este capítulo Pues al ser un mapa Un poquito más livianito Con gráficos clásicos Y todo Pues yo creo que Le va a ir bastante bien Y pues se puede desempeñar Un poquito mejor Pero aún así En situaciones Bastante caóticas Cuando hay muchos enemigos Cerca y toda la vaina La verdad es que La consola Si le hace falta Un extra de FPS Para poder jugar Un poco mejor Y pues bueno Yo lo digo por la Nintendo Switch Lite También por lo complejo Que es también jugar Aquí en estos manditos Son bastante pequeños Y bastante difícil Más que todo Por el tema de la precisión Y pues a la hora De ver también Los enemigos En esta pantallita No es lo mismo Que jugar En una pantallota Ahí grandota Y pues en la serie S O en un Playstation 5 O en un PC De la hostia Así que pues aquí Más o menos Es como para jugar Relax De chill Con tus amigos O para llevarla de casa A ir subiendo El pase de batalla Porque algo buenísimo Es que este modo de juego No sé que le han hecho Pero el XP Está bastante alto No sé Los primeros días Creo que era así Porque los primeros días Si lo jugué bastante Con unos amigos Y ahorita nos encontramos Con un compañero Matt Que nos está acompañando En esta partida Y pues la verdad Pues no sé Que le chingados Le hicieron al tema ese Pero el XP Anda chetaísimo Yo creo que fue por unos días Porque hoy intenté Entré a jugar Y casi no estuve Tanto nivel Pero bueno Los que disfrutaron El nivel alto En los primeros días Pues sí La verdad es que sí Tuvimos un buen nivel Que nos daban bastante nivel Así que El que aprovechó Aprovechó Yo creo que estaba XP doble O algo así Como para que la gente Se motivara a jugarlo Porque ahora mismo Ya bajaron un poquito El nivel de jugadores Que habían Habían casi un millón De jugadores Ayer que entré Ayer creo que todavía Estaba eso Y ayer no Anteayer Creo que fue Anteayer Y todavía está Al modo del XP doble Creo que era Pero la verdad Bastante alto El nivel que subíamos Uf Bastante bastante bueno Y el que lo aprovechó Pues lo aprovechó Como se pudo Algo interesantísimo Ya que de esa forma Se incentivó A que la gente Volviera a jugar Pero una vez lo quitaron Como que ya Todo el mundo se fue Porque sinceramente Uno subía unos 10 niveles Que en 4 partidas Bastante rápido Mucho más rápido Que jugar Obviamente Así normal Battle Royale Se demora uno más tiempo Y pues obviamente Para el tema Del paseo de batalla Pues va a ser Mucho mejor Jugar así Y pues bueno Mejor que todo Porque este modo Si es bastante frenético Aquí si es recomendable Mejor jugar En una consola Un poco más estable Lo que es el tema Del rendimiento Porque aquí En mi opinión Está bastante difícil La verdad Como se pueden darse cuenta Vean la cantidad De cosas que hay que hacer A la vez Y pues bueno Yo no creo Ni siquiera tenga Las capacidades Para enfrentarme A estos enemigos Sobre todo aquí Por lo menos En series Uno trata de parársele Un poco mejor Pero aquí Si está un poco Más complejo Y pues a la hora De jugar En las partidas Aquí pues Obviamente El emparejamiento El tema Del emparejamiento Va a ser un poco Más complejo Ya que pues Aquí vamos a tener Un poquito Ese handicap De que el emparejamiento Pues va a ser Con demás plataformas Y aquí pues Estamos en desventaja Una resolución Más baja 30 FPS Ni siquiera Son estables Entonces Bueno Yo creo que pues Está más o menos Yo creo que si Está jugable Está desempeñable Un poco Pero Yo creo que Si le hace falta Un extra Ya para jugar Completamente Este modo de juego La verdad Si está bien O sea Está muy bueno Este mapa y todo Pero el modo de juego Al ser tan frenético Yo creo que va a ser Un problema A la hora de jugarlo En esta consola Por lo que la consola Pues no es que tenga La fluidez tan alta Como quisiéramos Por lo menos Para el Valter Royal Que es un poquito Más suavecito Pues yo creo que Vamos a ir de la chingada Así que bueno Yo creo que por eso Pues vamos a tener Un desempeño Más o menos Óptimo Pero bueno chicos Yo creo que Eso ha sido todo Espero que les digo Estos teviasos Yo creo que ha sido Una experiencia Bastante positiva Pues yo creo que Más que todo Por el tema De la nostalgia En serio que si La nostalgia Pues vende bastante Yo creo que tuvieron Muchas cartas a favor Y más ahora Que pues ya El Fortnite Está decayendo bastante Entonces Como que si Les hacía falta Sacar algo nuevo Ya están cansados Por lo menos Yo estoy muy cansado Ya con ese tema Del Battle Royale Y los carros Las armas Y pues bueno Muchas cosas Que han metido Y se han dedicado Mucho al creativo Entonces Sinceramente Un punto muy positivo Por parte de Epic Games Ya que sacó Este modo oficial Por ahí había Un modo creativo Pero No es lo mismo Que jugar este oficial Ya que este Pues va mejor En tema de servidores Y toda la vuelta Y en tema de optimización Los servidores Van con servidores Optimizados Dedicados Y pues eso No pasaba en el creativo Porque siempre iba Con problemas de lag Incluso a veces El tema de la optimización Era horrible Y pues aquí Si ya está Todo bien cuadradito Por parte de Epic Games Así que buena onda Por Epic Games Porque ahora si Solo por el tema De la nostalgia Ya vende Y el tema del XV Pues que lástima Que lo quitaran Porque si estaba bueno Lo hubieran dejado así Toda la temporada Ya hace rato Habíamos sacado El pase de batalla Eso que yo solo jugué Que una noche Creo que nomás Me conecté a jugar Con un compo Y subí un poco de niveles Pero bueno Ahorita mismo No tengo comprado El pase de batalla Porque está una mierda La verdad A mi no me gustó Para nada Pero bueno Al inicio dije Que si me gustó Pero ya luego Yo le eché ojo Y dije No, no vale la pena Ya los iba a comprar Los favos Pero la verdad Yo me arrepentí Más bien Yo dije no Quizás el próximo Temporada Que bueno Ya nomás llega A ver si lo compro A ver como está Porque es que las skins La verdad Si es que están Bastante básicas No tienen así Su personalidad Ni nada Sale mejor Comprarse una skin Directamente Que comprar el chingado Para esa batalla Pero bueno Para el que le guste Pues yo creo que Para el gusto Los colores Como quien dice Así que bueno chicos Yo creo que pues Ha sido una buena Una buena parte Que ha admitido Epic Games esta vez Yo creo que con esto Si revivieron la temporada Y eso que ya Esto como que Según los rumores Iba a ser para diciembre Pero lo adelantaron Por no sé Por temas de marketing No que madres Bueno ya igual Le hacía falta Entonces ya Ya que lo metieron Pues bueno Hacía disfrutarlo Esperamos de que La evolución Como les dije Conforme vaya pasando El tiempo Pues este modo De juego Va a ir evolucionando Según rumores Dicen es que El mapa se va a ir Ampliando poco a poco A medida que vamos A ir avanzando En lo que es Las temporadas Obviamente con Actualizaciones De contenido Y todo eso Yo creo que va a quedar Más divertido Este modo de juego Así que Hay que seguirlo Probando más seguido Y lo bueno Es que este le favorece Mucho a este tipo De consolas Ya que pues Son mapas más livianos Consolas de pasada generación Va a ir mucho mejor En tema de rendimiento Y pues algo Que se agradece La verdad El nuevo mapa Del capítulo 5 Pues está bien Pero este está Mucho mejor Así que bueno Chicas Espero que les haya gustado Este día Y pues bueno Yo me despido Pues nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!